Hola Evolution Lovers, yo soy Antonieta Gagiola y practico la disciplina de ciclismo. Llevo 7 años practicando este deporte y he ganado campeonatos panamericanos, campeonatos nacionales, he ido a campeonatos del mundo, he corrido en tours en Estados Unidos, tours en Europa y mi próxima meta son los Juegos Olímpicos. Mis entrenamientos consisten en salir a rodar en la mañana aproximadamente de 2 a 5 horas, siempre complemento mis entrenamientos con un poco de ejercicio, acondicionamiento físico general y el simulador que lo tengo en casa que es Wahoo y entrenamiento con potencia. Para mí decir tu cuerpo lo es todo es porque tu cuerpo es la máquina, tu cuerpo es eso que tú preparas día con día para enfrentarlo a un nuevo reto, a un nuevo enfrentamiento. Tenemos que cuidar el cuerpo, lo tenemos que consentir, lo tenemos que alimentar bien, lo tenemos que suplementar por supuesto, entonces si tú cuidas tu cuerpo, lo consientes, sé que él te va a responder de la mejor manera. Tenemos tanto que dar como país, yo como mexicana creo mucho en los mexicanos, en su talento, en sus capacidades, quizás solo falta creérnoslas un poco, entrenar, saber que somos capaces de hacerlo, creer en nuestro talento, creer en nuestro cuerpo sobre todo porque nuestro cuerpo lo es todo. Yo por eso confío muchísimo en Evolution, me gusta el sabor, me gusta que es libre de doping, sobre todo para nosotros los deportistas de alto rendimiento, eso es sumamente importante, me gusta la reacción que hace en mi cuerpo al terminar de entrenar, durante el entrenamiento, antes de entrenar, me gusta todo lo que es Evolution, me siento muy bien, lo siento como un acompañamiento perfecto de mi entrenamiento. Ok Evolution Lovers, esta soy yo, Antonieta Gagiola, y esto es un poquito más acerca de mi vida, de mis entrenamientos, si quieren saber un poco más, sígueme a través de redes sociales de Evolution o mis redes sociales Instagram y Facebook Antonieta Gagiola. Nos vemos pronto, les mando un fuerte abrazo.